bienvenidos a todos en este directo de Stamperia, welcome everyone to this new live of Stamperia, as it's supposed to be, Patricia should be here, Patricia debería estar aquí, pero de momento tenemos algunos pequeños problemitos, some technical issues, so, you know, Silvia, she's always ready to surprise us, she's supposed to be the director of today, but Silvia, ¿qué vamos a hacer? ¿qué inventamos? Y vamos a inventar algo con Provence, así, salió como que era lo que agarré de acá primero y bueno, vamos a hacer este dos marquitos en un álbum, no sé, lo que vamos a inventar en el momento, Mar, son cosas que suceden en todas las familias. Claro, te cuento una cosa, exactamente, esta mañana hablé con Giovanni hablando de las colecciones, la que gustan más y Provence es una de las colecciones de Stamperia que desde siempre, hablamos desde siempre, ah, Gustavo, entonces. Sí, es verdad, mira, yo tengo acá, espera, acá, ahí, ¿lo ves? Sí. Mejor lo, un proyecto que hicimos con esta colección. Ah, le viste Stamperia Worldwide, enséñame, enséñame, amor. Es un sobre, una caja sobre, tiene una cartuchera para colocar este lápices o accesorios, lo que quieran, y es un journal, viste que estamos todas de moda con los journal, que si bien nosotros hace muchos años que hacemos, pero bueno, todo cosido, tiene todos los detalles, y bueno, hoy vamos a hacer otra cosita más para complementar quizás esta caja. Esperamos un momento, alguno, porque he visto, Patricia, que ha pato. Sí. Sí, ha pato, pin, ahí abajo. Ahora ha desaparecido otra vez, a ver si. Uy, uy, uy. Si lo consigue, está intentando, Patricia. Bien, bien, si ella lo consigue. Muy bien, muy bien, ya te veo, Patricia, yo te veo, la veo, la veo, está ahí. Vamos a ver si la conexión está. Hola, Patricia, ¿qué tal? Hola, Omar, qué nervio. Hola. Hola. No podías ser tanto prepararme. Claro que no. Esto es el directo, siempre puede pasar algo, no pasa nada, todo se arregla, como digo siempre. Y mira, Silvia estaba lista por intervenir, tenemos, Silvia, es un amor. Bueno, es primera vez, y todo, todo error tiene que ser disculpado. Claro que sí, por supuesto, por supuesto. Y que estaban esperando en ti las chicas, no en mí, Patricia. Entonces, mejor que sales tú, que yo, que de mí ya están aburridas todas. No me pueden ver. No. Muy bien. Entonces, chicas. Ahora me presentaré. No te vayas tú, porque yo no puedo dirigir. Me tienes que pasar un código. Vale. Para poder, para poder volver a entrar. Hacemos una cosa y decirlo, como aquí, nos hacemos lo que nos da la gana, como siempre, como esto decía. Bien. Te vas un rato, vuelves con el ordenador, si quieres, o si no me quedo aquí como director, ¿cómo tú quieres, mi amor? Lo que tú quieres, yo no hago. ¿Sabes? Yo estoy aquí. Ya. Ya no sería Silvia la directora. Sí, 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 sí. Vale, Silvia. Vuelve con el ordenador, yo me quedo con Patricia, así le pregunto, es posible. Dale, perfecto. Y yo después sigo y te libero a ti, amor. Te vemos un rato. Chao, amor. Aquí estamos. Aquí. Bien, todo se arregló. Patricia, ¿cómo estamos aquí? Sí, 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 todo se arregló. Gracias a Dios. Y ya estamos aquí presentes. Bolivia, presente. Muy bien. De hace mucho tiempo, ya que quiero estar aquí. Y nosotros igualmente esperando de aquí. Y la gente ya empezaba saludando. Hola, Patricia, hola, Patricia. Ay, lo siento. Y ¿con qué vamos a jugar hoy, Patricia? Hoy vamos a hacer un amidori. Acá está el amidori. Y vamos a hacer un efecto más amaderado que el que está presente. Ay, bien. Veo, veo. Veo pasta cream paste, colores. Sí, voy a usar la cream paste, la pasta, y vamos a usar esta espátula de estampería que es tan buena. Me encanta. Ajá, súper, súper, súper buena. Entonces, vamos a estar aquí trabajando con eso y primeramente con la cream paste. Después vamos a hacer, vamos a agarrar los aquacolors. Vamos a agarrar un aquacolors que no lo tenía, no lo tienen, pero es el aquacolor lino. Ah, bien. Y ya, pero eso es posteriormente. Así que si querés, comenzamos como estamos atrasaditos para que no... Quiero saludar así a la familia estampería. No volví, chavolví. Tan hermosa, tan linda. Qué guapa eres, Patricia. Es claro. Verte, eres guapísima. Muy bien. Ay, seguro, seguro. Muchísimas gracias. Y haciendo, pues, todo lo mejor aquí por estampería. Y por todo eso y todo error, así que que lo pasen por alto. Un abrazo. Gracias. Y nos vamos ahora al trabajo. Bien, bien. Me voy. Estoy aquí. Me sigo en Facebook. Y acuérdense que puedes dar un like, porque el lunes que vienes tenemos una pizza box llena de productos. Yo enseño mi cover. Sí, chicas. Compártan, compártan, porque es harto el esfuerzo que uno hace para estar aquí. Ese proyecto lo tenías que haber hecho en un vivo. Tú. Yo, no, yo soy, ahora soy más muerto que vivo. Ah, lo tenía que hacer ahora, Opar. No, no, no. Yo lo voy a convencer. Yo le voy a dirigir el vivo y él lo va a hacer. Yo, yo, me miro desde Facebook. Fácilísimo. Fácilísimo. Las medidas del proyecto las pasaré. Gracias, amor. Hasta pronto. Chao, chao. Las medidas del proyecto las paso. Las medidas del proyecto, Patti, van a quedar puestas en Estampería al Mundo o en la página de Estampería, así que no te preocupes. Ya, pero de todas maneras la tapa mide 29 por 23 centímetros. Perfecto. Perfecto. Y eso lo vamos a comenzar ahora. Bárbaro, Patti. Genial. Ya está cortadita. Entonces, nos vamos con nuestra espátula y vamos colocando, vamos colocando nuestro, nuestra cream paste. Perfecto. Qué lindo. Ay, yo me estaba diciendo, no es posible. Sí, sí, bueno, pero esas cosas suceden. Vamos a ir saludando. Está Patti Chuga por acá. Hola, Patti, ¿cómo estás? Hola, Patti. Eleonor nos dice, hola, familia Estampería. Susi también. Bueno, cuéntanos, ¿les estás aplicando? Estoy aplicando la cream paste y voy a ir por parte. Bien. Voy a ir por parte. Patricia, ¿estás utilizando un paper stone? No, estoy, sí, estoy usando, sí, estoy utilizando, sobre todo, estamos trabajando sobre el paper stone, que es un papel excelente, que lo podemos, maravilloso, lo podemos hacer así, así, lo hacemos un gollo, es una tela y lo podemos ocupar para hacer carteras, para hacer tantas cosas que podemos hacer. Ahora, 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 un amido y pueden hacer, pueden costurar sobre él, pueden aplicar pastas. Perfecto, sí, 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 tiene una versatilidad, lo podés coser, lo podés lavar, es increíble. Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí, no hay que ponerle mucho. Bien. Hay que poner pocos nomás. La cream paste también es una pasta excelente para trabajar. Ah, sí. Bueno, pero mientras vas trabajando, vamos a contarle a nuestra familia que eres, que tienes una tienda, ¿verdad? Sí, tengo una tienda. En Bolivia. En Bolivia. Patricia Crea. Patricia Crea. Perfecto. Es que, bueno, soy la única representante en Bolivia de estampería. Qué bueno. Soy enamorada de todos estos papeles, de todas estas pastas. Claro que sí. Y tanto producto bondadoso, sus papeles que son gruesos para trabajar. Y, bueno, vamos ahora a seguir, o sea, aquí te voy a limpiar aquí. Bueno, le aplicas una fina capa, todo a lo largo del papel, ¿verdad? Sí, sí, le aplicamos una fina capa y voy pasando. Con el veteador, nosotros aquí le decimos veteador. Ah, ya. Aquí es patria. Bien. Es patria. Entonces, le ponemos más abajito para poder comenzar desde la orilla y vamos haciendo despacito. Lo vamos moviendo y vamos de adelante hacia atrás. Bien. Para hacer la veta que es de la madera, ¿no? Perfecto. Y así continuamos. Después vamos a colocar la pasta otra vez porque no podemos estar colocando, haciendo, porque si no, se nos seca la pasta. Se te seca. Tú el veteador lo vas usando como un sello, digamos. No lo vas arrastrando. Lo aplicas como un sello. Lo arrastro despacito y lo sello, ¿no? Lo arrastro despacito y lo sello. Perfecto. Perfecto. Es otra manera de trabajarlo. Sí, es otra manera de trabajar, pero esta espátula es muy bondadosa. Sí, claro que sí. Y te da el efecto bien de la... De la veta de la madera. De la veta de la madera. Y donde uno vea que no está bien, lo repite también. Lo repite. Lo repite. Hasta que esté a tu gusto. Ya lo pones uno a secar. También tiene eso que uno lo puede dejar hacer y volver a hacer. Te cuento que hay un montón de chicas conectadas. Toda la familia estampería. Como siempre, apoyándonos, compartiendo, dando like. Que el lunes se va una pizza box llena de premios para ustedes. Compartan, compartan, porque es... Y ahora que vienen todas esas colecciones nuevas maravillosas, así que... ¡Ay, qué colecciones más hermosas, ¿no? Bonitas, bonitas. Qué colecciones más bellas. Están bellísimas. Mira, Laura dice, yo amo las Midori. Sí, la verdad que sí, son divinas. Y María, mira, María Emilia acá. Hola, María Emilia. Nos dice, no la he probado nunca con la pasta al veteador. Es algo nuevo. Bueno, esa es la idea. Pero también lo puedes hacer, lo puedes hacer con yeso, con la pasta que tengas. Puedes hacerlo con Modeling Paz también. Exacto. Mira, Cristina MP nos está mandando un abrazo desde España. Hola, Cristina. Desde el calor de España, nosotros del frío de Uruguay. Patita de manga corta, se ve que por ahí también hace calor. Sí. Bueno, aquí el tiempo es cambiante. El tiempo es cambiante. Hola, cóctel de frutas. Dice que la pasta da gran efecto. Claro que sí. Sí. Estas tablas ahora sí son maravillosas. Que nos dejan trabajar limpio. No sé, no ve tan sucia. Desde Alicante nos escribe Cristina. Sí, yo sé que hay una ola de calor por ahí. Ah, sí. Y aquí una ola de frío, así que estamos... En polos opuestos, obviamente. Y así otra vez estamos con la... Moviendo la espátula. Perfecto. Te vamos viendo. Sí, sí, sí. Claro que sí, Pati. Es verdad. Lo bueno que la cream paste al secar es una pasta flexible. Entonces ella se va a acomodar perfectamente a lo que es la tapa del amidoriz. Por eso agarré porque de hacerla con la cream paste, aunque es la más lerda para secar, la que más tarde en secar, pero por eso tengo también ya pasos medio secos. Adelantado. Claro, buenísimo. Porque si no, nos quedamos aquí ahora. Claro que sí. Mira, alguien más que nos dice, ¿para cuándo viaje a España? Chicas, en algún momento iremos por España. Claro que sí. Hola, Alegri, buenos días. Nos están saludando. Y continuamos, ¿no? Sí, Pati, claro, nos está recordando, Pati, que ya falta poco. Vamos a estar en Perú el 20 y 21 de agosto. Así que te voy a conocer ahí en persona, Pati. Ahí me vas a conocer en persona. Es verdad. Sí. Junto con Cristina Rodobá vamos a estar dando dos talleres preciosos. Y ya creo, creo, creo que los cupos se cerraron, pero creo que quedaban dos ahí en la vuelta. Así que, bueno, chicas, aprovechen Lola que quiera ir. Siempre pueden hacerlo como sea su comodidad de ustedes, de abajo hacia arriba. O de arriba hacia abajo. Yo voy de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Aquí un ratito le voy a sobrepasar otra vez para que marque mejor la beta con la misma pasta que tiene. Uy, Ana Rosa, ¿cómo estás? Uy, ella nos pone que recibió su pizza box. Qué bueno, cuánto me alegro. Bueno, Pati nos dice que cerramos ayer. Pati, ¿pero quedará algún lugarcito para alguien? Hola, Alda. Alda nos está saludando. Un besito enorme para ti. ¿Cómo estás? Hola, Alda. ¿Cómo estás? Bueno, así ya quedaron las betas. Ahora nos pasamos a secar. Y ya podemos pasar al otro paso. Perfecto. Quedaron, miren sí, todas las betas, ¿no? Bien hechitas. ¿Te animas a subirlo un poquito más hacia la cámara o que alguien te lo... Porque por la luz no se ve bien y me gustaría que vieran el efecto. Ay, a ver, ay, ay. Perfecto. Miren cómo quedó eso. Genial. Se ve perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, y este pasamos al otro paso que ya está seco. Que ya está... Sí. ¿No? Y tenemos nosotros ya el otro lado también hecho. Y aquí después le voy a pegar unas acomodaditas para que también... Perfecto. Porque la Midoli tiene dos caras, ¿no? Ya tengo media limpia porque esto después se endura y queda... Queda uno igual que tiene que quedar el efecto en él. Claro. El efecto queda si no en las manos. Mira, Martín, siña, necesito nosotros feliz porque Pati Casal es la que no se... Los está consiguiendo todos los productos de estampería. Gracias, Martín, siña. Bueno. Bueno, primero, este, voy a poner el color lino. Bueno, ya la estampería les va a pasar los códigos, pero es el KE334A. Perfecto. Hola, Fabi. Mira, Fabiola Otero nos dice, hola, querida Silvia y querida Pati. Feliz de verla a nosotros también. A ti, como pasaste tu cumpleaños que fue ayer. Te hemos saludado. Espero que hayas pasado lindo. Bueno, vas colocando como gotas así esparcidas en todo el papel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo estoy colocando así. Perfecto. Como gotita. Y después lo voy a mover yo un poquito. Lo muevo así un poquito. Lo muevo un poquito porque esto es el efecto que le va a dar más claro. Perfecto. La madera. Y se tiene que trabajar para todo esto con las pastas primero, con las pinturas líquidas, ¿no? Perfecto. Para hacer todos estos efectos de la madera. Estás trabajando con un aquacolor, ¿verdad? Sí, sí, con un aquacolor. El aquacolor que ya les pasé, ¿no? Claro, es un aquacolor. Lo que pasa es que engaña un poquito porque es un aquacolor con el envase anterior. Entonces, viste que los de ahora tienen pulverizador. Por eso tenía una duda si era aquacolor o alegro. Aquacolor. No, no. Aquacolor. Perfecto. Aquacolor. Se llama Pino y su código es KE3, 3, K, E, 3, 4, A. Perfecto. Sí, seguramente ya están, pero ella lo va a poner. Sí, claro. Y si no, yo lo pongo después. Sí, después le pasamos todas las listas de materiales para que lo vea. Y si seguimos, vamos a poner un poquito del aquamarín. Un poquito nada más. Ay, qué lindo color ese. Sí, bello. Y después el cuollo, ¿no? Que es el con el que vamos a dar el efecto bien de la madera. Bien marrón. Sí, sí, bien marrón, el cuollo. Bueno, todas lo deben tener el código. Sí. Ya no lo sabemos de memoria. Recuerden, después de usar los aquacolor, lavar bien los pulverizadores para que no se le escape. Sí, para que no se nos tape, ¿no? Sí. Bueno. Esto yo lo muevo un poquito. Para que se haga todas las betas. Hola, Safira Art. Bueno, pero volviste, si me alegro. Espero que tu mamá esté mejor. Nos dice que decía Díaz que no se conectaba porque había estado cuidando de su mamá. Así que, bueno. Aquí estás de vuelta y aquí estamos contigo también. Uy, Pati, intenta ponerlos en agua tibia. Si los tuyos ya están tapados, intenta ponerlos en un perrito agua tibia, dejarlos un buen rato y después intentarlos destapar. Y si no, bueno, estampería tiene la opción de que los vende sueltos también a los taponcitos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene el suelto? Sí. Me voy moviendo. Yo le hago así para que más quede bien las betas de la... Ya vamos consiguiendo el otono. Si lo van viendo las chicas ya lo vamos consiguiendo los tonos. Porque hay que conseguir los tonos. Uh-huh. 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 Vamos a hacer un saludo de tonos para la orilla. No sé si hay otro que está andando. Yo he hecho un pincel de un segundito para que pueda terminar bien en las orillas. Yo he hecho un pincel de un pincel de un pincel. Yo he hecho un pincel de un pincel. No, 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 no. 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 No, 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 no salía mi voz. Sí, ahí están las vetas, vamos secando. Bien, bien, bien. Vamos secando todo y después podemos usar también, que no es brilloso, podemos usar el, qué sé yo, los alegro, ¿no? Para poner algunos colores donde nos falten. Perfecto. Pero si ven, así quedan las vetas. Así van quedando las vetas. Divino, divino, divino. Viene una, viene una imitación madera. Sí, bien, una imitación madera, una falsa madera. La verdad es que podemos hacer de todo. Mira, Inmaculada te dice precioso. Gracias, gracias, Marta García te dice qué precioso, sí, la verdad. Muy linda textura, nos dice Paula. Gracias, Paula, gracias. Gracias, Katherine. Allá estaremos pasando unos días por aquí. ¿Vos no vas al viaje a... A Dallas. No, me coinciden con un evento que tenemos aquí, que se llama Días de Arte, y tengo que estar tres días representando aquí a Stampería, en un stand, así que este, no, es imposible. No me dan los tiempos. Sí, la verdad que sí. Un poquito más vamos a secar. Bien. Bien. Las chicas te ponen que les gustó como, Susan, que les gustó como usaste el serveteador con la pasta, muy buenos los tips, claro que sí. Sí, siempre en Stampería se aprende, y lo que yo les digo es gratis. Claro que sí. Los productos son maravillosos. Los productos son maravillosos, tenemos todas las armas para hacer de todo acá. Lo que quieran, claro que sí. El paper stone tan excelente. Mismo, pienso que esa presentación que hiciste es ahora, haciéndolo con tonos de azules, también debe de quedar hermoso. Bello, 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 pero como me decidí a hacer... No, no, claro, pero digo, en tonos azules, en tonos verdes, debe de quedar precioso también, obviamente, hiciste esa imitación madera, pero pueden ellas, le damos la idea para que también si quieren hacerlo en otros colores, le puede quedar precioso también. También, también, también. Y no necesitas barnizarlo, que eso es importante. Este, no, porque queremos que no tenga brillo, ¿no? Claro. La que, la que desee puede pasarle el, 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 el vernish mate. Claro, le pueden pasar el, el, el opaco, el mate. Ahora le vamos a poner, me salta el huevo. Ahora sí trabajamos con los alegros. Con los alegros, que tanto nos agradan. Bueno, quería decir que a mí los aquacolor me agradan mucho también. Sí, sí. A mí también. Pero los pigmentos que tienen los alegros son increíbles. Y la gama de colores que hay, hay más de 60 colores. Y, este, el, el, el aborio. Vamos a poner el aborio. Y voy a también usar el, este, el, 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 el sabía, el sabía de oro. Sabía de oro. Un poquito, solamente para darlo como. Un toquecito de luz. Sí, un toquecito de luz. Un toquecito de luz. Un toquecito de luz. Un estandarino. Ah, los mágicos. Los mágicos, los mágicos. Lo voy a usar como cera, como una pequeña cera para hacerle así, solamente por encima, en algunas partes para aclarearlo un poquito. Bien. En algunas partecitas para darle unas pequeñas luces. Como maquillando. Sí, como un pincel seco, como le diríamos acá, para darle justamente unos toquecitos de luz. Sí, unos toquecitos nada más de luz. Y siempre haciendo como la madera. Siguiendo sus vetas, ¿no? Perfecto. Ya va a llegar, Danca. No te preocupes. Dice que todavía no tienen el estandarino en Chile, pero ya va a llegar. ¿No tienen cuál? El pincel. El estandarino. El estandarino. Para que no nos quede como una mancha, siempre hay que descargarlo, ¿no? No descargamos. Claro. Yo ahorita como lo pasé suavito, no quedó, pero si hay otras que le largan, chas, chas. Yo solamente estoy haciendo para darle una luz. Perfecto. Me dio que se ve muy, muy bonito. Sí, se ve hermoso, se ve bello. Recuerden de compartir, etiquetar a un amigo, que este lunes entregamos otra pizza box. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, bien, tú tranquila. Ya. Mira, nuestra querida Fabiola te dice, se ve bellísimo y un montón de corazones. Ay, Fabi. Fabi se acuerda porque Fabi ha sido mi profe. En Colombia. Entonces, tenés que haber aprendido muy bien, porque es una excelente profesora. Sí, y yo la quiero mucho. Sí, yo también, una gran compañera. Amigo, obviamente, compañera de equipo. Así es. Compañera, tenés a una linda compañera. Sí, sí. Aparte de linda, es artista y es una excelente persona. Una gran persona, claro que sí. Pues yo soy muy agradecida. Sí, soy muy agradecida. Muy bonito se ve. Bellísimo se ve. Si quieren jugar, ahora estamos un poco limitadas porque estamos queriendo hacer el efecto madera, ¿no? Claro. Porque si quieren hacerlo esto colorido, como dijiste, con los tonos azules y se pueden combinar con rosado. Sí, sí. Gracias, Andy, preciosa, buenos días. Va quedando muy lindo. Andy Alonso te dice de Andy House que va quedando muy lindo. Y ahora en algunas partes, sí, ya que se ha salido el ajín, porque no hemos adelantado pasos, porque esto tiene que secar bien. Claro, al no secar bien, bien, claro. Entonces se levanta de algunos lados, pero uno lo posible, ¿no? Y esto puede secar al seco, como puede ser, o sea, libre, como le digo, igual. Claro. A mí me agrada trabajar sin tanta rapidez, entonces no te precisamos tanto los secadores, ¿no? Pero aquí estamos obligados. Claro. Pero nosotros acá, en realidad, lo que enseñamos es la técnica y los productos para que vean cómo los pueden usar. Obviamente que no es lo mismo los tiempos cuando ellos los pueden hacer en sus casas con mucho más tiempo, con un buen proceso de secado. Uno acá, este... Así es. Lo hace, solamente mostramos más que nada las técnicas y obviamente los productos para que vean qué bien funcionan. Así es, así es. Claro que sí, Andi, nos vemos el lunes, si Dios quiere. Bellísimo. Bellísimo, ¿no? Bellísimo. Bellísimo, sí. Bellísimo, Pati. Un segundito. Mientras Pati vuelve, nosotros vamos a ir compartiendo el video para podernos llevar una pizza box el próximo lunes, que va a andar el pizzero por ahí repartiendo, a ver a quién le toca, que saben que viene con un montón y vienen productos nuevos. ¿No? 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 También ya en unos días vamos a estar compartiendo los proyectos que vamos a hacer en Perú. Bueno, y ahora vamos a pasar a hacer los huecos, ¿no? ¿No? Tienen que ir a la mitad. Tienen que ir a la mitad y mientras eso seca un poquito, porque si no, este lo estamos haciendo con otra tapa. Tienen que ir a la mitad y es de 29, entonces 14.5, su mitad y de ahí sacan un centímetro hacia cada lado, ¿no? Un centímetro hacia adentro, perfecto. Sí, un centímetro hacia adentro. Ay, Katherine, yo también. Claro que sí, vamos a pasar genial. Sí, claro que sí, Pati, tiene un proceso de secado de mucha paciencia, claro que sí. Sobre todo cuando trabajas con la cream paste, que es una pasta espectacular, pero lleva así un poquito el proceso de secado. Pati, cuéntanos dónde tienes las tiendas, ¿en Bolivia? ¿En qué parte de Bolivia estás? En Santa Cruz de la Sierra, en Santa Cruz de la Sierra. Ahora vamos a hacer el huequito, entonces en el de atrás. Un momento de la, de los colores. Se entreverá, sí, sí, sí. No se nota en el automato. Mira, hay una chica acá, Scrapin Area, que nos dice que es hermosa tu tienda y que hay de todo. Ay, qué lindo, ya voy a ir entonces. Ay, qué lindo, ya voy a ir entonces. Muy bien. Eso va tomando una forma espectacular. Sí, ahora hacemos el otro lado. Vamos. Muy bien. Me dejaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una reunión, obviamente, junto a Cindy y estas artistas de estampería, Cristina, Ferrell, Alda, Mónica, Sara y Dorota van a estar en Texas, en Dallas. La verdad que va a ser increíble. No voy a poder estar, pero las voy a seguir en todo momento desde aquí. Perfecto. Ha quedado perforado. Ah, le vas a poner los brazos, muy bien. Bueno, ¿le vas a poner elástico después, Pati? Sí, si nos da tiempo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo vamos de tiempo? Vamos bien, vamos bien. Tenemos unos minutos todavía. Aquí yo lo tengo el cuaderno acosturadito y ya les muestro. También, también podemos mostrar el que está pronto y ya está. Ellas saben perfectamente que eso se le coloca a unos brazos. No, pero lo vamos a colocar a unos brazos. Exacto. También sabemos que los vivos y cuando son la primera vez no son fáciles. Uno se pone nerviosos porque toda la que hemos hecho vivo, obviamente, también lo pasamos. Así que es entendible. Todo puede estar a la primera vez. Obvio. Después ya se te hace más fácil. Se hace más llevadero. Sí, aparte las chicas de estampería y los chicos que nos siguen son un encanto. Saben perfectamente que estar en vivo no es fácil, que las cosas sucedan. Pasa calor. Hola, Mari. Bueno, me alegro que hayas pasado por aquí y nos hayas saludado. Y estas bolivianas que todavía no se acostumbran a estar acá. Pero así poco a poco, así también entran a los vivos. Sí, claro, claro que sí. Es verdad, en tiempo real uno demora en hacer las cosas. Claro, a veces uno lo ve que en una hora hacemos cosas fantásticas, pero en realidad todo el tiempo es preparado. Claro que sí que lleva mucho más tiempo y dedicación y pensamiento, pensar cómo se va a hacer el proyecto. Sí, por eso es bueno compartir y que todas asistan y apoyarnos. Claro que sí. Mira, Raquel Sánchez, hola chicas, me alegra ver a Patti y que salen vivos. Les mando un buenísimo abrazo a las dos. Gracias. Gracias Raquel, un beso enorme para ti, un gran abrazo. Mira, Paula te dice, Patti, presente como te prometí. Claro que sí. Bueno, ¿y te gustó? ¿No has visto lo? Claro, a ver, pregunta Patti si te gustó lo que estás viendo. Erika no pone si el tiempo pasa sin darse cuenta, la verdad, la verdad que el tiempo pasa rapidísimo en los vivos. Bueno, y ponemos el cuadernito, ya todas saben. Y Paula te dice que todo le gusta como siempre, así que ojo. Pero ese no tiene los dos lados. Bueno. Aquí, y cómo se llama, lo voy a poner que tiene los dos lados. Perfecto. Pero tú tenías uno pronto, tenías uno terminado. Miren la cantidad de opciones que tiene en varios colores, claro. Tienen un colores más oscuros, en colores más claros, dos imitaciones madera. Ajá. Ese ya no tiene los huecos, ya no puedo pasarlo. Voy a estar poniéndolo. Bueno, ya saben ustedes que es dos centímetros de aquí. Y le ponemos. Le hiciste un cierre. Sí, un cierre. Qué lindo. No tiene el huequito para basar. No te preocupes, Pati, se entiende perfecto. Lo pasan por el huequito del centro. Ajá. Y lo atan. Ajá. Yo lo que quería hacer es el efecto madera y bueno, el amidori, pero si no, aquí me quedo largo. Claro. No, aparte, ¿cuál es el inconveniente del principio que también no nos podíamos conectar? Eso también, este. Precioso. Ajá. Y el cuaderno también, este, el amidori, yo lo hacemos para viajeros o si no, lo hacemos para, 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 este, también para los artistas. Claro que sí. Lo he hecho este en paper stone. Bien. Y lo hemos, y lo he costurado, no es así sencillo, de forma sencilla. Este, este, de, entonces, ese sería mi trabajo. Increíble. Ajá. Bellísimo. La verdad que bellísimo. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Obviamente que todos los días las chicas nos dicen que todos los días se aprende algo nuevo. Claro que sí. Paula va a ser el de ella y te va a subir la foto. Me parece espectacular. Espero que hayan aprendido algo, pues, con la espátula que es tan linda y con cualquiera de las pastas y solamente moverla, ¿no? Entonces, con esto consiguen las vetas de la madera y la mezcla del tono, del, de usar siempre con los aquacolor, ¿no? Claro, claro que sí. Con la pintura líquida. Exacto, que sí que tiene unos pigmentos increíbles aparte. Y unos colores maravillosos. Así es. Pati, divino tu proyecto. La verdad que me encantó. Te lo dije cuando me lo presentaste. Sí, la verdad que me pareció fantástico. Otra opción para trabajar. Y nada, me encantó conocerte por lo menos un poquito más. Ya prontito nos vamos a ver en Perú. Ajá. Y con todas tus chicas que están por aquí, todas las que nos están saludando y agradeciendo por otro live más que hemos compartido. Ya, pues, biencísimo. Y ya vamos a estar presentes otra vez con Patricia Crea. ¿Ya? Y todas las chicas de Bolivia, lo que necesiten, ya sabe que Pati Crea tiene todo, todo, todo para que puedan realizar el proyecto este y todos los proyectos que realizamos todos los días. Ya. Y la final, ¿así lo dejamos? Lo dejamos así. Nos vamos a despedir. Te mando un beso enorme. A ti, a todas las chicas, yo me despido poniendo el final una presentación de las nuevas colecciones. Así que nada, les mando un besito enorme a todas. Ahora sí, ahora sí, ahora sí se te ve mejor. Estaba hablando sin que se me odia. Porque bueno, es que más te veía. Exacto, ahora sí, ahora sí. Y vemos que lo que tenés atrás es parte de la tienda, por lo que se ve. Así es, así es. Qué hermoso, qué hermoso. Es como estar en Disney, como digo yo. Te mando un beso enorme, Patti. Un millón de gracias por estar. Y bueno, y nos vemos en otro próximo live que tengamos juntas, si Dios quiere. Ya, gracias. Gracias a ti. Nos vamos con la colección de Sarita Bauhaus, que es una colección hermosa. Gracias. Chao, chao. Stamperia Art Pites. Introducing Bauhaus by Sara Alcobendas. The Bauhaus was founded in 1919 by Walter Gropius in Weimach, Germany. Bauhaus literally means building a house. Its goal was to create a relationship between manufacturing and creativity. It includes several influence artists. Vasily Kandinsky, Paul Klee, and Van der Rohe. Although the Bauhaus is associated with minimalist design, students and teachers invested in creating surreal costumes for parties. And today's Stamperia takes you into this world of art, design and creativity. Introducing Bauhaus, the new collection by Sara Alcobendas. Where'd you get so delicious, where'd you get so dim, so sunny, where'd you get that smile, so sunny, those tears, those holes, those rosy tears. Scrapbooking papers, stances, molds, and the new Rabon and the new ephemera. How'd you grow so nice, when you get that new blue bonnet, with the do-wacky do-do-do bonnet, please make me happy. And these charming fabrics in four beautiful designs. Stamperia Art, creativity, passion.